Cristo es la roca Dios bendiga Radio Cultural en su aniversario, 73 años Gracias, gracias, gracias Gracias por la invitación hermano Cristo es la roca de mi salvación Es el castillo de mi protección Caminaré con Cristo mi Señor Gozando de mi salvación Cristo es la roca de mi salvación Es el castillo de mi protección Caminaré con Cristo mi Señor Gozando de mi salvación Mirad cuán bueno es habitar Todos juntos en comunión Mirad cuán bueno es caminar De la mano con el Señor No existen sombras que Jesús No sea capaz de disipar Si la tierra y su inmensidad Tiemblar ante su potestad Por eso cantaré y lo gritaré Si, si, Cristo es la roca de mi salvación Es el castillo de mi protección Caminaré con Cristo mi Señor Gozando de mi salvación Goces hermano, goces hermano y hermana Amigo, miña, amigo hermano Paquito y hermano David Amigo, amén Miran cuán bueno es habitar Todos juntos en comunión Miran cuán bueno es caminar De la mano con el Señor No existen sombras que Jesús No sea capaz de disipar Si la tierra y su inmensidad Tiemblará ante su potestad Por eso cantaré y lo gritaré Sí, sí, Cristo es la roca de mi salvación Es el castillo de mi protección Caminaré con Cristo mi Señor Gozando de mi salvación Cántelo conmigo hermano Cristo es la roca de mi salvación Es el castillo de mi salvación Es el castillo de mi protección Caminaré con Cristo mi Señor Gozando de mi salvación Gozando de mi salvación Gozando de mi salvación Y dice Gozando de mi salvación